Amy Lee cambia del metal a la música infantil. En 2014 Amy fue mamá, para lo que no están en tema, y esto pareciera ser el detonante de su nuevo proyecto. Estamos hablando de sus nuevos trabajos musicales para un público infantil titulado Dreams Too Much. Es su más reciente álbum para los más chicos que lo hacen en conjunto con su padre, hermanas y esposo. Amy Lee dice, estoy muy orgullosa, fue muy gratificante el ser capaces de hacer esto juntos. Siempre estuve buscando la forma de expandir mi creatividad y esto fue una gran sorpresa. Papá estuvo hablando sobre hacer algunas canciones infantiles para Jack. Jack es el hijo. Mi esposo sugirió, ustedes deberían hacerlo, ir al estudio juntos. Nunca han estado juntos en un estudio. Y los dos son músicos. Fueron sus palabras. ¿Qué opinan de este cambio total de Amy Lee? Déjeme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.